Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero ¡Gracias! Música Música Y la gente de Ramones También lo goza Música Música Y la gente de Ramones Y la gente de Ramones Y la gente de Ramones Y hasta Montemorelos Y la gente de Ramones Y la gente de Ramones Y la gente de Ramones Ay pero miren como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota que la goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra que la gente de Ramones Pura sabrosura y puro vacilón, porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón, ay compadre mire nada más que el figurón Pura sabrosura y puro vacilón, en esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón, y con Catalina pa' gozar el pachangón ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Saborcito, saborcito, sabor! Pero miren como luce su figura, como mueven las caderas al bailar Y esa negra Catalina es tan locura, cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota que la goza, y que el ritmo lo disfruta de verdad Esta negra ya se puso canelosa, y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón, con Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón, ay compadre mire nada más que el figurón Pura sabrosura y puro vacilón, en esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón, y con Catalina pa' gozar el pachangón ¡Hey! 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 Sus amigos de Parranda Y un bocecillo mandándole esta compita sabrosona Báilalo Me mando llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito la cordión Me mando llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito la cordión Sabor Saborcito Te ha contentado Porque te toqué El Cauta María Salomé Te ha contentado Porque te toqué El Cauta María Salomé Poco de amor Y nos vamos desde Houston, Texas Hasta el Valle Báilalo 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 Se ha contentado Porque te toqué El Cauta María Salomé Se ha contentado Porque te toqué El Cauta María Salomé Goza, 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 goza la cumbia Báilalo 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 Ya se contentó María Salomé Porque le gustó El Cauta Que yo le toqué No estés curiosa Te quiero complacer Con mis notas María Salomé No estés curiosa Te quiero complacer Con mis notas María Salomé Goza, 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 goza Se llama Tonta Se llama Se llama Tonta Como tú quieres que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por las noches ya no duermo En el trabajo No trabajo Estoy pensando Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice Estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta Tonta Como tú quieres que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por las noches ya no duermo En el trabajo No trabajo Estoy pensando Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice Estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta 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 Caminando por la calle Sin parar De arriba a abajo De arriba a abajo Caminando por la calle Sin parar De arriba a abajo De arriba a abajo Al poco rato Que ella me sentía borracho No pude encontrar Lo que yo andaba buscando Y al poco rato Que ella me sentía borracho No pude encontrar Lo que yo andaba buscando Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa es que la banda Está borracha Lo que pasa es que andamos de barranda De barranda De barranda Lo que pasa es que andamos de barranda De barranda De barranda Y caminando por la calle sin parar De arriba abajo, de arriba abajo Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Lo que pasa es que andamos de parranda De parranda y de parranda Y lo que pasa es que andamos de parranda De parranda y de parranda Vamos a bailar, bailar, vamos a gozar de paca Vamos a bailar bonito, moviendo bien a creyito Y te mueves pa' allá, pa' acá, te mueves pa' acá Pa' allá, te mueves bien sabroso Al ritmo de este cumbio Vamos a bailar bonito, moviendo bien sabroso Vamos a bailar bonito, moviendo bien sabroso Ya sé que el play creciente El río está todo dado Para ponerse a pistear Si tú eres casado Y eres abusado No te traigas a tu vieja Porque te pena y te deja Está bueno el ambiente Parece que el play creciente El río está todo dado Para ponerse a pistear Y en la vez tan linda Y en la vez tan linda ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en las playas de Marbella Bailando esta tamborera ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan dulce? Si anoche baila con ella Panamá Que la venta es linda, que la venta es bella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playera y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Y esto va para todas las ladies que no se dejan enamorar Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que no supo valor Lo que tenías para dar Sé que buscas a alguien que Te vuelva a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que No supo valorar Lo que tenías para dar Sé que tal vez Te hizo sufrir Te hizo llorar Te supo lastimar Sé que tal vez Ya sabes de mi Voy tras de ti No te voy a mentir Hoy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como yo soy de ti Acá se enviarte flores En tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Impostores Impostores Que no te vuelva a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que No supo valorar Lo que tenías para dar Sé que tal vez Te hizo sufrir Te hizo llorar Te supo lastimar Te supo lastimar Sé que tal vez Ya sabes de mi Voy tras de ti No te voy a mentir Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como yo estoy de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Música 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 Por eso, perro, con las palmas arriba Por eso, perro, con las palmas arriba Si se ha pasado, tomate un palo Si se ha pasado, tomate un palo Música Música Ay, qué lindo es ser soltero Como me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo No me importa porque ser lindo no quiero Ven y turra, ven y que te meneo Yo te re doy porque estoy soltero Yo te re doy porque estoy soltero Música Si sos soltero, ven y no velas Si está casada, no pasa nada Tu novio no está, ponerte a rezar Cuando se quita, está durmiendo Ven y mañana Porque esta noche Te hago separar Todos los senderos con las palmas arriba Todos los senderos con las palmas arriba Si se ha pasado, tomate un palo Si se ha pasado, tomate un palo Ay, qué lindo es ser soltero Como me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo No me importa porque ser lindo no quiero Ven y turra, ven y que te meneo Yo te re doy porque estoy soltero Yo te re doy porque estoy soltero Si sos soltero, ven y no velas Si está casada, no pasa nada Tu novio no está, ponerte a rezar Cuando se quita, está durmiendo Ven y mañana Porque esta noche te hago separar Porque esta noche te hago separar Uy, 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 uy Yo me fui para conmigo, con mi suero y mi suero También llevé a mi nena a hacer una excursión Había una tribu dignas que comía carno humano Pero nos atraparon, escuchen lo que pasó Y suera que era gorda, la agarraron primero Le quitaron la ropa, el crudo se la comieron Y casi que mocorongo, que nada más comelo Te digo a mi suero, usted me lo como yo Lo tomo de la mano y se lo llevo Y el que me fuera algo blanco, pero así se lo comió Te comeré mi suero, te comeré mi suero Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi nena Te comeré mi suero, te comeré mi suero Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi nena Y por mí El que me puma blanca, la no me mocorongo Dijo yo a esta negra, me la como el mondongo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca En un cazote grande le echo muchas verduras El caldito tan bueno se manco con comer Pero si no me pelo, me comen a mí también Te comeré mi suero, te comeré mi suero Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi nena Te comeré mi suero, te comeré mi suero Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi nena Muévelo, muévelo El que me puma blanca, la no me mocorongo Dijo yo a esta negra, me la como el mondongo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca En un cazote grande le echo muchas verduras El caldito tan bueno se manco con comer Pero si no me pelo, me comen a mí también Te comeré mi suero, te comeré mi suero Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi nena Te comeré mi suero, te comeré mi suero Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi nena Uy, 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 uy Seguimos con la Cucucumbia Ay, pero miren como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota que la goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay, compadre, mire nada más que el figurón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachamón Azúcar Por favor Saborcito, saborcito, saborcito Pero miren como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota que la goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Con Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay, compadre, mire nada más que el figurón Pura sabrosura y puro vacilón Mientras a Morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachamón ¡Hey! 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 Dicen que el amor es como una flechita Que se mete a la niquidad cosquillita Dicen que el amor es como una flechita Que se mete a la niquidad cosquillita Yo quisiera ser como esa flechita A meterme al alma de las muñeca A meterme al alma de las muñequita Yo quisiera ser como esa flechita Yo conocí a Poncho y todo por culpa de esa flechita Yo conocí a Poncho y se casó con Poncho y todo por culpa de esa flechita Y ahora Poncho y a Poncho y a Poncho y todo por culpa de esa flechita Y ahora Poncho y a Poncho y a Poncho y todo por culpa de esa flechita Todas las muchachas son guapas y hermosas Conocen la flecha y se ven desastrosas Y ahora Poncho y a 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 Poncho y Y bueno, vamos a continuar con más de la música Amigos del grupo Desenlace y nuestros amigos de... Los amigos del Perrón de Con esta cumbita sabrosita Para toda la racita llenita de amor Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos yo estoy pasadito No madrasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No madrasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi polesterola en 300 Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito Es lo que te pasa corazón Siempre ha sido comelón Y te me ponen tus moños mi gordito No, muchas gracias pero no El doctor ya me ordenó que me pague el cinturón Es que me sube el colesterol mi amorcito Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mamacita Me sube el colesterol Y es que me sube el colesterol mi chaparrita Me sube el colesterol Con mi colesterol en trescientos El antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Si quieres que te guise un chicharrón Un pedazo de jamón O prefieres pollo frito mi amorcito No, muy sabroso el chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito Es lo que te pasa corazón Siempre ha sido comelón Y te me ponen tus moños mi gordito No, muchas gracias pero no El doctor ya me ordenó que me pague el cinturón Es que me sube el colesterol mi amorcito Y me sube el colesterol Y es que me sube el colesterol mamacita Y me sube el colesterol Y es que me sube el colesterol mi chaparrita Y me sube el colesterol Y es que me sube el colesterol mi puchunguita Y me sube el colesterol Y es que me pongo más barrigón mamacita Y me sube el colesterol Que subele, que subele, que subele, que subele Que sube el colesterol Ahorita nos vamos pa' el Guaraburger, compadre Que sube el colesterol O como ves unos tacos del paqui, compadre Que sube el colesterol Con toda la raza y los de parranda, compadre Que sube el colesterol Pues vámonos que se hace tarde, compadre Que sube el colesterol Que sube el colesterol Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mi Es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mi Es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mi Es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mi Es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Se llama la cumbia Chévere que chévere Tu amor me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me metiste y tu jugaste con mi pobre corazón De pronto me hice dicho que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tu mamá no naciste como un niño sin juguete Que el olor es el que yo siento, no puedo seguir así Chévere que chévere que chévere Tú a mí me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste Y tú jugaste con mi pobre corazón Y no te viste que yo tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete Que el olor es el que yo siento No puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Chévere que chévere Tú a mí me juraste que no tenía remedio Que esto iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste Y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete Que el olor es el que yo siento No puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Y tú sigo un gran dolor Y seguimos en vivo Grupo Secreto y Los Igualados Miércoles 27 de noviembre Radio Disco, Houston, Texas ¡Adiós! Me gusta mucho una chamaca de la esquina Ya la conoce porque aquí pasa de a diario Y ya me han dicho mis amigos criticones Que esa muñeca es la novia de un millonario Cuando ella iba caminando por la calle Con esa forma de mover su cinturita Cagazajada la que se vieron mis ojos De todas, todas estaba muy bien formadita Y el otro día me vestí muy elegante Y a la chamaca le hablé a Pantallador Como me vio con mis dentes y mis guantes Y así pensaba en aceptarme su amor ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó la edición de mi puntada? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? Esa chamaca la dejé bien deslumbrada ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó la edición de mi puntada? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? Esa chamaca la dejé bien deslumbrada ¿Por qué la gente vive criticándome? Pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres mal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres mal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres mal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres mal Y tú no me quieres mal Ven mi amor Bailemos el nuevo ritmo Un ritmo Un rimo sabroso Un rimo sabroso Tongo 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 T Tengo niadito, tengo niadito Ven mi amor, bailamos un nuevo ritmo Un ritmo veganoso y sabrosito Se baila muy cerquita y pegadito Vamos ya a brincar los brincaditos Ven mi amor, bailamos un nuevo ritmo Un ritmo sabroso Tongo, 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 tongo niadito Tongo niadito, tongo niadito Tongo, 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 tongo niadito Tongo niadito, tongo niadito Y lo van a la calle, tongo niadito Lo van a la escuela, tongo niadito Por supuesto que en el baile, tongo niadito Lo van a la calle, tongo niadito Tongo, 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 tongo niadito Tongo niadito, tongo niadito Tongo, 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 tongo niadito Tongo niadito, tongo niadito Estoy bailando con el chino directamente desde Huerta, Cotejas, mira nomás Tongo, 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 tongo niadito, tongo niadito, tongo niadito Tongo, tongo, tongo niadito, tongo niadito, tongo niadito Y lo bailo en la calle, tongo niadito Lo bailo en la escuela, tongo niadito Por el super sube en el baile, tongo niadito Lo bailo en el coche, tongo niadito Tongo, 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 tongo niadito, tongo niadito, tongo niadito Tongo, tongo, tongo niadito, tongo niadito, tongo niadito ¡Hola! ¡Gracias! 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 Es cuestión que quiero y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor, mi vida va a tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Tambalea, tambalea, tambalea nuestro cariño Debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, lo sabemos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se termine así Yo no me explico por qué te has alejado de mí A Dios le pido por favor nos dé su bendición El adorarte y el quererte es mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Pa' que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande de este mundo Y que por pequeñeces jamás podrá terminar Que tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, lo sabemos francamente Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, lo sabemos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se termine así Yo no me explico por qué te has alejado de mí A Dios le pido por favor nos dé su bendición El adorarte y el quererte es mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Pa' que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande de este mundo Y que por pequeñeces jamás podrá terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, lo sabemos francamente Y se tambalea, se tambalea Y se tambalea, se tambalea Sentirme como hoy Quédate conmigo amor, te quiero y viviré yo siempre Amándote Haces mi vida hermosa Cada día de mi vida Está lleno de ti Amándote Yo veo el sol brillar Cada vez que te beso Te quiero más, mucho más La, 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 la Nada para nadie, nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, te quiero y viviré yo siempre Amándote, haces mi vida hermosa Cada día de mi vida, está lleno de ti Amándote, odio el sol brillar mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 De los importales, para ustedes, en vivo ¡Sale! Por favor Nos invitaron a la playa, y fuimos a la boquilla En la boquilla nos fuimos, todos, todos a bailar Y bailando amanecimos, hasta decir ya no más, ya no más, ya no más No, 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 no me quise ese disco, me lo volví a repetir Oye, que está muy sabrosito, y ya no me quiero ir Así no más 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 Un pasito adelante y otro para atrás Tan ya, 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 tan ya De lo que está sentado allá La alegría se le refleja Tiene ganas de bailar ¿Qué le falta que compare? Pero no tiene pareja ¿Cómo de que no? Que se pareja bueno Para que baile con el 10 Y si lo ves en la boca Le ponga un tagona, tagona, tagona No, 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 no me te dice discurso Pero vuelve a repetir Poner que está muy sabrosito Y yo no me quiero ir así nomás Ay, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Tania, 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 Tania Tania, 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 t El que está sentado allá La alegría se le refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que separe la buenota Para que baile con el flaco Y si tomes en la boca Le ponga un tangón No, 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 no No me tire de ese disco Me lo vuelve a arremetir Poner que está muy sabrosito Y ya no me quiero ir Así nomás, ay, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Así nomás, ay, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Tania, 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 Tania Tania, 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 Tania Tania, 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 Tania Con permiso Tania, 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 Tania Tania, 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 Tania y 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